De Camilo Sexto, Camilo Sexto también falleció y aumentaron un poquito más. Venían en busca de su disco y se lo llevaron. En ese caso, hasta que nos llegue un poquito más de producto. Igual tenemos, pero no es, digamos, así como para una cantidad masiva de personas. Sino como unos 10, 15 por mucho. Oye, y de Camilo Sexto, ¿cuánto aumentó la venta? Pues sí aumentó en porcentajes, no se olvide decir exactamente. Pero ese aumentó un poquito más porque venían en busca de ese disco. De hecho, los 5 que nos llegaron de 70, así se llama el disco, me parece. Se acabaron todos. Igual nos llegaron más, pero esos sí nos han vendido mucho. Y como ahorita pasó lo de José José, pues es el que le estamos dando ahorita por el nivel. ¿Y hicieron algunos descuentos en sus discos? Sí, en todos los discos tienen descuentos. Desde el 20 y aparte de que se paga el González, es una pieza adicional. Y los meses sin intereses, con descuento. Y entonces estos días ahorita les podría aumentar más la venta de José José. Sí, probablemente sí, porque sí está vendido. Y sí, digamos que ahorita es la novedad, desgraciadamente. Y como cuántas, no sé, piezas llegaban a vender o... O sea, José José era variado porque se pueden vender desde 3 discos a la semana de él o uno, a veces ninguno. Y ahorita ya se están vendiendo. Pues ahorita teníamos ahí, o sea, no era como de que falleció nos llegó. De Camilo Sesto sí nos llegaron. Yo creo que nos van a llegar más con el tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!